Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto poder acompañarlos en este día miércoles, como siempre, nuestros cara a cara aquí en el Closet. Me encanta que lo chévere es que todas las semanas tenemos temas diversos, diferentes, con expertos diferentes, y uno de los que a mí siempre me ha gustado y me ha llamado la atención están relacionados con el arte, como mucha gente sabe, bueno, yo he estado involucrada en el teatro durante muchísimos años, y siempre me ha gustado el arte en general, entonces para mí es un gusto enorme también tener como invitado a Álvaro Ávila, él es fotógrafo y director de obras visuales y sonoras, amigo de hace muchos años, hemos hecho algunas cosas juntos, y he visto sus obras y sus fotografías y su trabajo, y realmente es maravilloso, y yo en esa entrevista para hablar un poquito sobre mestizo.es, que ya vamos a ir contando, y alegrarnos un poquito, alegrar el corazón, porque yo creo que somos una cultura y un país en el que tenemos de todo para sonreír, así que bienvenido Álvaro a este espacio. Hola Dani, muchísimas gracias, un gusto estar acá en el Closet. Me encanta mi querido Álvaro, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre mestizo, son seis fiestas ecuatorianas, son seis fotógrafos, son seis escritores, le damos un espacio importante a la cultura ecuatoriana, a la fiesta ecuatoriana, y creo que es hermoso el proyecto, y antes de entrar como en materia, cuéntanos cómo nace la idea, porque a través de un premio también, sale esta idea de hacer mestizo ese. Sí, bueno, hubo una convocatoria por parte del IFSI, que está dentro del Ministerio de Cultura, y nosotros aplicamos con este proyecto. Hubo varios proyectos beneficiados, del caso de este es una galería virtual, que se llama Mestizo, Mestizo ese. Si nos quieren seguir, sería genial que pongan en su buscador Mestizo ese, y van a llegar a la galería. En el caso de las fotografías tenían que estar ya realizadas, entonces por eso la idea de convocar a fotógrafos que tienen ya material de fiestas, y de ahí había la oportunidad también de que intervengan escritores. Entonces, en esta ocasión, primero yo convoqué a los fotógrafos, fotógrafos muy profesionales, que yo los conozco, que tienen un lindo trabajo, y más allá de que sean lindos, son muy profesionales, o sea, se puede trabajar, no te dejan colgado, etcétera. Cuestión que es importante en los proyectos, es muy importante en el arte, el profesionalismo. Y yo les dije que escogieran o convocaran a un escritor cada uno, en la medida de que no sea... Se nos paró la respuesta. Entonces, tú me comentabas que convocaste a fotógrafos conocidos que ya tenían su fotografía relacionada, obviamente, con el tema de la fiesta ecuatoriana. Así es. Y te recalcaba que fotógrafos muy profesionales, con los que se puede trabajar, que no te dejan colgado, etcétera. El arte necesita mucho profesionalismo, ¿no? No es una cuestión que botas margaritas al aire, sino que necesita mucho trabajo. Y cada fotógrafo convocó a un escritor con la visión de que no sea un pie de foto, una descripción simple, sino que se genere un texto como ellos decidan. Después de la conversación fotógrafo y escritor, por el texto que decidan, que ya sea descriptivo, sea un cuento, sea por el lado que ellos decidan. Y de ahí salieron estos textos. Yo creo que funciona a la medida que los dos productos funcionan sin ningún problema por su lado. Las fotos, por un lado, y el texto. Pero se llevan muy bien. Se llevan muy bien juntas. Exactamente. Además, lo que me gusta mucho, que hablábamos un poquito antes de iniciar, es el tema de la fiesta, ¿no? ¿Por qué tomaste o tomaron la decisión de que vaya enfocado por ahí? Porque, bueno, obviamente Ecuador tenemos paisajes, tenemos un sinnúmero de cosas que podríamos haber fotografiado, o que ustedes han fotografiado, como profesionales. ¿Por qué la fiesta? De base del tema de la pandemia, y que en países han sufrido más, han sufrido menos, bueno, todos han sufrido, no vamos a poner una medida a eso, todos hemos sufrido. Me pareció importante el dejar una huella de que la gente y los ecuatorianos no olvidemos nuestra capacidad de festejar, y de celebrar, y de conmovernos, y de bailar, y de hacer pirotecnia, y todo lo que hacemos en nuestras fiestas. Pero un pasito más era aceptarnos como somos, que somos mestizos, y ese es el punto de vista que tiene este proyecto, el punto de vista de 14 mestizos. Eso era el concepto más importante, no olvidarnos de eso, de todas las maneras, no solo es bailar, también es llorar, es sentir, no olvidar eso, el encierro, los problemas, que no los voy ahorita a desglosar, porque son muchos y para todos, que en algún momento la gente tenga donde volver, y recordar que también tenemos esta potencia, y esta manera de vivir, que nos hace tan mestizos, tan latinos, que nos deja festejar, llorar, recordar, esa era, es como un gran recordaris de este proyecto. Sí, sabes que ahora que te oigo, a mí se me, como que me trasladé un poquito a la fiesta de muertos de México, donde ellos un poco, ven la muerte como una transición, en donde festejemos, y colores, y se visten las patrinas, y como que hacen un paso interesante, acá bueno, no es lo mismo, pero de alguna manera, como que me trasladó, cuando miraba las fotos, y los colores, y los bailes, son maravillosos, cada una de ellas tiene algo especial, y cada una tiene también sus colores, sus flores, sus frutas, entre tantas cosas maravillosas, que tiene Ecuador, entonces un poco como que me trasladé a esa felicidad, y a entender muchas veces que quizás a través de esto, de la pandemia, o del dolor, o de las situaciones complicadas, siempre verle como ese lado para sonreír, ¿no? Sí, sí, para sonreír, para, ya te digo, para sentir, para llorar también, no todo es risa, no todo es festejo, el conmovernos también es parte de vivir, pero como bueno, bien decías, son varias, varias personas, tengo que nombrarlas, porque somos 14, somos del equipo, y es hasta, es injusto que solo yo esté acá, pero somos 14, entonces una conversación de eso sería bastante larga, tenemos la procesión del Jesús del Gran Poder, donde escribió Javier Izquierda, tenemos el Día de los Muertos en la Ciénega, en Santa Elena, donde son fotos de Santiago Arcos, y escribió Javier Carrera, tenemos el Corpus Christi de Cuenca, donde son fotos de Jorge Vinuesa, y textos de Juan Carlos Morales, tenemos la Mama Negra de la Tacunga, donde son fotos de Santiago Serrano, y escribió Andrés Reynoso, tenemos el Inti Raimi, en San Clemente, en Babura, donde fotografió Yolanda Escobar Jiménez, y son textos de Edwin Madrid, y las fiestas de San Pedro en Cayambe, que son fotos de Juan Pablo Verdesoto, de Verdesoto, y textos de Natalia García Freire, la corrección de texto y estilo, es de Aleida Quevedo Rojas, y el diseño, la galería, el cuidado que ustedes ven, es de Pepe Escalante, que es el programador y el diseñador. Sí, justo te iba a hacer esa pregunta, ¿no?, el equipo, porque lo que me pareció interesante es ir viendo esa combinación de las fotos y el texto, que van a ir en conjunto, y a la fotografía. Si me repites porque se cortó la pregunta, perdón. Sí, no, que justo te iba a decir que nos cuentes un poquito de los fotógrafos y de los escritores, porque se ve una conexión interesante entre las fotos y el escritor, que va acorde, ¿no?, es como una poesía, como que parecería que realmente trabajaron en conjunto, y es realmente lindo trasladarse a través también de la lectura, como que las fotos también están ahí conectadas, ¿no? Sí, yo le apliqué un poco el sistema de lo que se hace en el cine, en los documentales, el generar un concepto, el generar un espacio, el trabajar de uno a uno, hay algunos miembros que yo no conozco en persona, y de ahí dejarles trabajar a ellos, darles la libertad para trabajar, pero describir muy bien el espacio. Tú como yo somos exalumnos de Mala Hierba, de esa extraordinaria escuela de teatro que a mí me cambió la cabeza y me cambió la vida, y el formar el espacio, el determinar el espacio para que tú te muevas, para que tú generes, es una de las cosas más importantes. Entonces, dentro de esta libertad y esta determinación, yo creo que se fue generando los procesos muy orgánicos. Con Pepe, el diseño y el pensar en el estilo, en cómo tenía que verse, también fue un proceso muy agradable, muy bonito, muchas reuniones, pero que son muy, han sido muy, muy simpáticas. Yo todavía no lo conozco en persona, espero un día conocerlo, y hemos generado un poco una relación. A veces nos reuníamos para revisar una cosa y nos quedamos cinco horas hablando de la vida, de todo, y tratamos de poner toda esa emocionalidad ahí. no queríamos que sea una página web y no queríamos que sea un mal remedio de una galería, sino que tiene este intermedio que es usar ciertas herramientas del cine, ciertos tipos y ciertos colores de saturaciones que usa el cine, y tenemos este resultado, que no pretende nada más que la gente pueda leer y pueda ver sin movimientos y cosas y cuestiones, sino que se pueda dejar llevar por el texto. También tenemos un descargable gratuito que no era parte del proyecto, pero nos nació a Erlo, que la gente se lo puede llevar. Esto es de la gente, hay que pensar que son fondos públicos los que nos han dado, entonces esto es de todo el mundo, esto es de todas las personas. No estaba dentro del proyecto generar un descargable que lo pueden imprimir, se lo pueden llevar, lo que sea, pero nos pareció a todos importante que la gente se quede con algo. Las páginas van bien, tú sabes, a veces caducan, se pierden, pero esto es de todo el mundo, esto viene de los impuestos de todos nosotros y es importante retribuir eso a todas las personas. Así es, además creo que este proyecto también fue como una exploración para ustedes el trabajo en equipo, el trabajo entre escritores y fotógrafos. Creo todavía que a Ecuador nos falta mucho ese ponernos la camiseta, de sentirnos como el nombre mismo dice, mestizos, y disfrutar de nuestras fiestas, y disfrutar de nuestras tradiciones. Yo creo que entre más proyectos de esta naturaleza se hagan a través del arte, a través del teatro, a través del cine, la fotografía, entre tantas otras, yo creo que nos acerca un poco más a entender lo maravilloso que tenemos como país, ¿no? Entonces yo creo que tal vez también fue esa indagación que quisieron hacer ustedes. Sí, la reflexión que nos acompañó todo el tiempo era este posicionarnos en un lugar del cuarto como mestizos, como bien dices. Otra gran sorpresa que yo me imagino que no soy el único al que le fue encontrar, ya que ahora abundan contenidos en medios no tradicionales, encontrar una diversidad de pensamiento tan lindo, gente que no hablaba hablando. Entonces, esta cuestión de la noción de país sí me ha cambiado a mí bastante. Hay mucha gente alineada en la medida de querer a su país, de querer estar acá, de querer que el otro esté mejor, el entenderse que si el otro está mejor yo estoy mejor, me ha sorprendido muchísimo, porque a veces te sientes un poco solo, o sea, como que los grandes medios, sea el que sea de difusión, tienen una forma de hablar, tienen una forma de discurso y te parece que ese es el pensamiento o esa es la mayoría, no lo es, no lo es. Hay muchas formas, hay mucha gama y eso también fue muy lindo, las conversaciones de entre ellos fue fantástica, en mi caso, con Javier Izquierdo que escribió la parte del Jesús del Gran Poder, las fotos que yo presento que se llaman Tresca, nos vimos después de mucho tiempo, con distancia, con todo, pero fue una conversación simplemente, ¿no? Conversar de la vida, de cómo nos sentíamos, de el recordar estas fotos, entonces fue un placer, cuando el proceso es un placer, creo que se puede entregar lo que pudimos entregar y está a la disposición de todos. Claro que sí, además, bueno, quería hacer la pregunta, los escritores se reunieron de alguna forma con los fotógrafos para que ustedes cuenten a través del, no sé, del ojo de su cámara lo que quisieron captar, me imagino, ¿verdad? Entonces, cada uno tuvo esta charla con la persona que eligió que escribe el texto. Claro, claro, yo creo que todos, o en su mayoría fueron a nivel virtual, como te digo, no fueron como describe la foto, yo de uno en uno me fui reuniendo por un lado con los fotógrafos, les pregunté cuáles eran sus escritores escogidos, hablé con ellos y sobre todo esto, no describas, no interpretes las fotos, por favor, que no sea algo aburrido, divirtámonos, o sea, hagámoslo con placer, que es algo que nos falta también como sociedad, ¿no? Aprender con placer, trabajar con placer, es algo que está un poco negado, o sea, como que trabajas con dolor, como que vives quejándote con dolor y es una tontería, hay que hacer las cosas con placer, entonces, la libertad yo creo que no es algo, no es algo que te lo deben dar, está, pero les hacía que era en cuenta que era algo que tenían que usar y potenciar, entonces, esto estuvo a cargo de cada dupla y lo que salió a mí, yo te digo, a veces yo lo releo y lo releo, pero lo releo por gusto y por placer, yo recordando el proceso, pero también despertando emociones que necesito que estén vivas, ¿no? Increíble, increíble, Álvaro, ¿alguna vez pensaron tal vez en que no se quede solo en el digital, quizás hacer un libro o tú consideras que la gente ya está como mucho más en el digital y el libro en general también es un poquito más costoso, creo yo, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú sobre sacar un libro de las fiestas ecuatorianas, ya hay libros de fiestas ecuatorianas, realmente no hemos planteado eso, el descargable está para que lo impriman o hagan lo que quieran, es un PDF, lo que sí estamos pensando, acabamos, arrancamos esta parte es generar un podcast, porque yo sí amo mucho el documental, amo mucho el documento de vida, tal vez por la fotografía, por el cine, no lo sé, pero como tener eso a la mano es muy importante, en el caso de los escritores, yo les he pedido que graben con su voz su texto, tú sabes que a nivel mundial se invita a escritores a leer párrafos de sus libros para que se enfrenten con la imaginación, con la voz que uno hace de esas letras, y en el caso de los escritores, perdón, de los fotógrafos, se les ha enviado tres preguntas para que graben sus respuestas, esto también a Leida y a Pepe también, entonces estamos en ese proceso, lo hemos empezado, esto también fuera del proyecto, lo hacemos simplemente por placer y por dejar esta huella, las páginas, esta caducará, caducará, no sé si el WordPress o lo que sea, y un poquito se perderá, la gente que descargue el proyecto lo tendrá a mano, pero sobre todo tendrá las voces siempre de la gente que lo hizo, y creo que eso es importante. ¿Y para cuándo quisieran tener este podcast listo? Lo antes posible, tú más que nadie que es una productora sabes que tomas su tiempo, pero espero que no demore mucho, espero que no demore mucho, no te puedo poner un tiempo, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos ya, hemos empezado recién esta semana. Están trabajando en el tema, claro. Ah, qué genial. ¿Cuál se graba? Claro, claro. Y luego ya se van armando y se va armando todo para que quede un chévere proyecto. Y bueno, entonces tú te llevas una grata sensación con Mestizo, eso es bonito, como tú dices, creo que cuando uno trabaja desde ese gusto por los proyectos, muchas veces esa parte económica uno la termina viendo como en segundo plano y comienzas a entregarse lo mejor y creo que los 14 han hecho un súper trabajo, ¿no? Sí, no pensamos realmente ya en el tema dinero, cuestión que es muy importante para todos, pero también a la par, como te había dicho, es el tema del profesionalismo y un profesional más allá, obviamente, de cobrar por su trabajo, que es lo justo, también cuando cuando se compromete algo llega hasta el final y esa es la sensación que yo me sigo llevando de todos los participantes. O sea, les invité a esto, me pareció que era interesante escuchar, ya te digo, a fotógrafos y a escritores y a todos se han sumado a la idea, nadie ha dicho ni pío, les dije, obviamente está fuera del proyecto esto, ¿no? Les ha encantado, todos están generando sus grabaciones, que obviamente lo estamos haciendo en celular, cada uno en su celular, porque no hay cómo reunirnos, etcétera. Pero bueno, lo importante es el contenido, muchas veces como generador o creador te limitas por el tema generación por los equipos o algo y hay otra cosa que es muy importante y es el contenido. El resto se justifica, se hace de una u otra manera, pero es el contenido y en eso estamos. Qué bien, mi querido Álvaro, gracias por esta entrevista, vamos a invitar a toda la gente para que entre a Mestizo EC, se puedan descargar moviéndolo en las redes sociales, esto también se va a ir a un podcast para que la gente pueda escucharlo también y te agradezco por tu tiempo y bueno, las puertas del clóset están abiertas para cualquier proyecto que esté relacionado con el arte, con la fotografía en general. Dani, muchísimas gracias a ti, a tus adeptos, reconocer esa ya trayectoria que tienes en todos estos ámbitos y yo te conozco desde hace mil años y siempre he visto esa mirada y ese amor que le tienes al arte. Manténla, mantén el espacio y muchísimas gracias en nombre de los 14 por este espacio. Muchísimas gracias, una buena tarde. de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!